Hoy mi hermano será... ¡Dame la mano! Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será... ¡Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será! ¡Oh hermano! ¡Oh hermano, juntemos las manos y unidos vamos a luchar! Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será... ¡Dame la mano! Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será... ¡Eso es para lo que se escuche! ¡Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será! ¡Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi señor! ¡Con las manos arriba! ¡Alabaré, alabaré, 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 alabaré a mi señor! Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas al encuentro con nuestro señor Jesucristo. El silencio y la oración nos ayudan a fortalecer nuestro espíritu... con la fuerza que nos da Cristo Redentor. Jesucristo siempre tuvo gran misericordia con los enfermos. Por eso, sus pies siempre lo llevaban a donde ellos estaban, para encontrarse con ellos. Ellos fueron junto con el Padre, el amor de sus amores. Traía desde el cielo vida en abundancia para regalársela. Traía la fe y la esperanza que nace del amor de Dios por cada hijo, a quien toma de la mano y cuida. Por eso, cuando se acercaba a ellos, los llenaba de salvación. Hoy, el mismo Jesús nos sale al encuentro en esta celebración. Hoy, el resucitado, el vencedor de todo mal, se acerca a cada uno de nosotros, nos mira a los ojos, nos dice su palabra de vida, nos da su paz y nos unge con el aceite que nos llena del Espíritu Santo. Hoy, el Señor nos salva. Esta Santa Eucaristía será presidida por Monseñor José Hernán Sánchez Porra, obispo castrense del Ordinariato Militar para Venezuela, en compañía de Monseñor Mario del Valle Moronta, obispo de la diócesis de San Cristóbal, y demás sacerdotes concelebrantes. Santa Eucaristía, por la salud del Comandante Presidente Hugo Chávez. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. La paz, la gracia y el amor de Jesús el Señor estén con todos ustedes. Al iniciar esta celebración, les invito a que permanezcamos en la presencia de Dios. Ofrecemos esta Eucaristía por la salud del Presidente, y junto a él, por la salud de tantos hombres y mujeres de Venezuela. Pedimos por su salud espiritual y salud corporal. Y aprovechamos también de dar gracias a Dios por el Bicentenario, 200 años de vida, de trabajo, de camino hacia el futuro. Les invito a que ahora, con la confianza puesta en la misericordia de Dios, pidamos el perdón por nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios, Padre nuestro, que con admirable providencia gobiernas el mundo, atiende nuestros ruegos por la patria en sus 200 años, para que la sabiduría de sus autoridades y la honestidad de sus ciudadanos robustezcan la concordia y la justicia, y podamos seguir viviendo en paz y progreso constante. Dios Todopoderoso, eterno, que tienes en tu mano los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos, concede a nuestro Presidente la salud espiritual y corporal que necesita para que siga en el ejercicio de sus funciones. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien es Dios, y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Escucharemos con atención la palabra del Señor. Amén. Amén. Recordemos que en este momento vamos a hacer la primera lectura que es a cargo del Comandante Presidente, Hugo Chávez. Me he visto queridos monseñores, sacerdotes compatriotas me he visto como diría alguien de la más grande humildad ante Dios, ante Cristo y ¿por qué no? sale de la profundidad de mi corazón y de mi alma el monaguillo que fui y el monaguillo que en el fondo también sigo siendo lectura de la carta del apóstol Santiago queridos hermanos ¿sufre alguno de ustedes? reze ¿está alegre alguno? cante cánticos ¿está enfermo alguno de ustedes? llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él después de ungirlo con óleo en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo curará y si ha cometido pecado lo perdonará así pues confiésense los pecados unos a otros y recen unos por otros para que se curen mucho puede hacer la oración del justo palabra de Dios te alabamos Señor por la salud de todos y de todas por la salud física espiritual corporal por la salud de la patria bolivariana amén en estos momentos el presidente de la república bolivariana de Venezuela Hugo Chávez acaba de leer la primera lectura de esta santa eucaristía encuentro cívico militar que se realiza en el salón de independencia de la academia militar de la guerra nacional bolivariana repitan conmigo busquen al Señor y vivirán me estoy hundiendo busquen al Señor y vivirán me estoy hundiendo en un lodo profundo y no puedo apoyar los pies he llegado hasta el fondo de las aguas y me arrastra la corriente busquen al Señor y vivirán a ti Señor elevo mi plegaria ven a mi ayuda pronto escúchame conforme a tu clemencia Dios fiel en el socorro busquen al Señor y vivirán mírame enfermo y afligido defiéndeme y ayúdame Dios mío en mi cantar exaltaré tu nombre proclamaré tu gloria agradecido busquen al Señor y vivirán se alegran de verlo los que sufren quienes buscan a Dios tendrán más ánimo porque el Señor jamás desoye ni olvida al que se encuentra encadenado busquen al Señor y vivirán el Señor te déboca de discípulo para que digna y competentemente en nuestro evangelio en el nombre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del Santo Evangelio según San Lucas gloria a ti Señor en aquel tiempo dijo Jesús cuando entren en una casa digan primero paz a esta casa y si allí hay gente de paz descansará sobre ellos la paz de ustedes si no volverá a ustedes no anden cambiando de casa si entran en un pueblo y los reciben bien coman los que les pongan curen a los enfermos que hayan y digan está cerca de ustedes el reino de Dios palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús por estas palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados Amén apreciado señor presidente ministros oficios generales señores oficiales hermanos sacerdotes querido hermano José Sánchez Porras queridos hermanos todos en el Señor Jesús quisiera compartir con ustedes tres breves pensamientos en esta Eucaristía la Eucaristía es el acto por otra parte más importante que tenemos nosotros los cristianos cuando nacemos cuando tenemos enfermedad cuando tenemos una alegría cuando nos casamos cuando nos ordenamos sacerdotes cuando celebramos una gran efeméride e incluso cuando morimos todos generalmente lo hacemos en medio de una Eucaristía y hoy la Eucaristía nos convoca como lo decía al inicio además de cada una de nuestras intenciones dos intenciones importantes una de ellas es la salud del presidente y junto con la de él la salud de tantos hombres y mujeres y salud no solamente corporal física sino también espiritual que tiene mucho que ver con lo que nos dice el evangelio de hoy y por otra parte quisiera encomendar desde acá desde esta institución tan importante de la patria a nuestra Venezuela hace unos días celebrábamos el bicentenario y todavía lo podemos y lo debemos seguir celebrando y el primer pensamiento que yo quisiera traer a colación en este momento es las primeras palabras con las que empieza el acta de la independencia en el nombre de Dios todopoderoso y así es como esta historia de Venezuela con sus luces con sus sombras con sus dificultades con sus logros ha caminado a lo largo de este tiempo 200 años en el nombre de Dios todopoderoso y los próximos no vamos a ponerle el límite a la providencia divina los próximos siglos de historia de Venezuela lo tenemos que hacer en el nombre de Dios todopoderoso y eso significa una sola cosa importante que resume todas las diversas expresiones de religiosidad y es hacer presente al Dios de la vida en medio de nosotros nosotros aquí estamos reunidos en el nombre del Dios de la vida el Dios de la vida que creó el mundo ciertamente el Dios de la vida que nos ha identificado con él porque somos imagen y semejanza de él y el Dios de la vida que en Jesús nos ha dado una vida nueva para convertirnos en hombres nuevos mujeres nuevas de acuerdo a los criterios del evangelio y hoy encomendamos al Dios de la vida el caminar de nuestra patria que es nuestro caminar el caminar de todos los hombres y mujeres en sus puestos de trabajo y cualquiera que sea su condición desde el humilde campesino el obrero el empresario el político el militar el sacerdote está presente hoy en nuestra oración porque está presente la vida de Dios aquí en Venezuela la vida tiene una gran ventaja para nosotros los creyentes en Cristo y es que nunca se acaba sabemos que nacemos y si bien algún día nos toca el trance de la muerte sabemos que no es otra cosa sino el caminar hacia la plenitud de la vida eterna pero que ya de una vez aquí en la tierra tenemos que ir preparando y por eso cuando decimos que creemos decimos que tenemos fe en la vida eterna hemos escuchado un trozo de la palabra de Dios que es palabra de vida eterna y por otra parte el pan de vida que vamos a compartir dentro de un momento es el pan de la vida eterna y con esto lo que quiero decir es que toda nuestra existencia toda nuestra vida está llamada siempre a la plenitud todos caminamos hacia la plenitud desde el más pequeñito hasta el anciano que está a lo mejor por entregar ya su vida o su alma a Dios Padre siempre vamos caminando hacia la plenitud en crecimiento y por eso Dios nos ha dado la fe la esperanza y la caridad y dentro de esa ese camino de crecimiento a veces nos encontramos con obstáculos un obstáculo puede ser una situación difícil de tipo social de tipo cultural un cataclismo el tsunami un terremoto o las lluvias en exceso y también una dificultad en el camino de la plenitud de la vida puede ser y lo es ciertamente la enfermedad y cualquiera que sea la enfermedad desde un simple resfriado hasta cualquiera de las complejidades que podemos tener en el campo de la salud hay que ver la enfermedad siempre con los ojos de la fe como un momento de purificación de purificación el enfermo a menos que reniegue a menos que se amargue a menos que que se yo que pierda su fe en el Dios de la vida pues aprovecha el dolor para purificarse como el oro se acrisola en el fuego y hay un pensamiento que nos puede ayudar a todos somos solidarios cuando tenemos una alegría reímos bailamos cantamos cuando tenemos una tristeza lloramos juntos pero cuando hay un dolor si hay algo profundamente humano pero a la vez profundamente único que no se comparte es el dolor se comparte de otra manera se recibe la solidaridad se recibe muestras de cariño se recibe el aporte de los médicos se recibe la oración de tantas personas pero la enfermedad no es otra cosa sino un momento importante en la vida no todos la tienen para purificarse siempre en función de la vida de la plenitud de la vida y es lo que pedimos en esta tarde para el señor presidente y para todos nuestros enfermos para todos aquellos que tienen una enfermedad sea espiritual corporal que aprovechemos este momento aprovechen quienes tienen este sufrimiento o quienes están saliendo de una enfermedad para recordar precisamente eso que es un momento de purificación esos 200 años de historia también pasaron por enfermedades han pasado por enfermedades que nos están permitiendo purificarnos la primera dificultad y que tuvimos en nuestra historia fue precisamente la lucha armada decía Germán Rocio el redactor de la el acta de la independencia y un gran teólogo laico que había que promover siempre la racionalidad del del trabajo que muchas veces había que defenderlo como se defendió con las armas republicanas estamos llamados pues a la plenitud y hoy les invito a que nos unamos todos en la oración para pedir que el señor presidente sea fortalecido en el cuerpo en el espíritu y que haga de esta situación que ha vivido y que hemos tratado de compartir en la oración en el cariño de muchos en el recuerdo de otros en la preocupación de la inmensa mayoría de los venezolanos le sirva a él y desde él para todos nosotros en ese proceso o en ese momento de purificación camino de la plenitud de la vida y que hermoso es que hoy nosotros podamos reunirnos en esta eucaristía para dar gracias a Dios porque él está presente en nosotros él está presente en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza él está presente en los momentos de triunfo y en los momentos de fracaso y estados de dolor le escuchaba al señor presidente hace unos días cuando nos hablaba desde la Habana que leía mucho el libro del cogelet es decir de la eclesiastes hay un tiempo para todo y hoy es el tiempo para pedirle a Dios la salud la fortaleza la la purificación de su propia vida como la purificación de nuestra propia vida la fortaleza y sobre todo el que nos haga sentir esa presencia hermosa del Dios de la vida dentro de un momento vamos a ofrecer el pan y el vino el pan y el vino simbolizan el trabajo el trabajo de todos nosotros el trabajo del campesino del obrero del estudioso del ama de casa el trabajo del médico del trabajo del investigador para que se convierta luego en el pan de vida eterna y vamos a pedirle al Señor que entonces toda nuestra vida todo lo que somos y todo lo que tenemos se asocie a ese pan y ese vino para que también nosotros al identificarnos con lo que ese pan y vino se convierten que es el pan de vida eterna sigamos en el camino de la vida hacia la plenitud de la vida que el Señor siga bendiciéndonos a nosotros en Venezuela que el Señor siga bendiciendo a cada uno de nosotros que el Señor le dé fortaleza espiritual corporal esa salud que tanto necesita no solamente el presidente sino todos nosotros pero de manera especial lo encomendamos en esta eucaristía y así como hace 200 años quienes se nos adelantaron en el camino de la independencia para abrirnos esas puertas dijeron en nombre de Dios todopoderoso que juntos todos con el presidente con tantos hombres y mujeres de tantos rincones del mundo de Venezuela y del mundo por supuesto pero de Venezuela que es nuestra patria más chica y más hermana más hermosa más sabrosa y perdonen la expresión muy venezolana todos podamos decir que seguimos adelante en el nombre de Dios todopoderoso que Él nos bendiga que Él nos fortalezca y que siempre veamos hacia adelante precisamente en el nombre de Dios Padre todopoderoso Amén Señor Mario Moronta quien resaltó que los venezolanos somos solidarios ante cualquier adversidad y todo momento en el pan y el vino que vamos a presentar y que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Cristo presentemos cada uno de nosotros su propio trabajo yo le pido a Hugo que presente su vida su trabajo sus ilusiones sus anhelos y que juntos también con todas nuestras intenciones presentemos Venezuela para que estos 200 años que estamos celebrando se multipliquen por el número de Dios que es el número del amor el número del infinito bendito sea Señor Dios del universo por el pan que nos brindas por este pan fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida bendito sea por siempre el Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación bendito sea por siempre el Señor y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia oremos hermanos a Dios Padre todopoderoso el Señor el Señor recibe de tus manos este sacrificio con alabanza y gloria de su nombre con nuestro bien y de todas sus anteces oh Dios bajo cuya providencia transcurre cada instante de la vida recibe nuestras oraciones y ofrendas que te presentamos por todos nuestros hermanos en Venezuela por los que luchan por una vida mejor por la salud del presidente y para que superado todo peligro nos alegremos de verles recobrar la salud espiritual y corporal por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor que es nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y causa de nuestra salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues aunque no necesita nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo buen Pastor a quien alaban los ángeles y los arcángeles proclamando sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria Hosanna en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la defusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración y la alianza y la alianza Gracias por ver el video. 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 Ten misericordia de todos nosotros aquí reunidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. Gracias por ver el video. Gracias. Amén. 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 con la salvación. Mi Padre fejo, mi Padre fejo, no como el mundo la han alado y yo, mi Padre fejo, mi Padre fejo, esto dice el Salvador. Recibe la paz, recibe el amor, de parte de Cristo el Señor. Recibe la paz, recibe el amor, junto con la salvación. Recibe la paz, recibe el amor, de parte de Cristo el Señor. Recibe la paz, recibe el amor, junto con la salvación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 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 Señor Jesucristo, Hijo del Dios de la vida, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbranos por la comunión de tu cuerpo y de tu sangre, de toda culpa y de todo mal. Concédenos cumplir siempre tus mandamientos, y no permitas que nos apartemos de ti. Amén. Aquí está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos comulgar con Él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Amén. Aquí les vayan a comulgar, pueden acercarse. En este momento los demás guardamos silencio para hacer un ratico de oración. Qué bueno es poderle decir a Dios, te amo. Qué bueno es decirle a Dios, qué bueno que estás aquí. Qué bueno es decirle a Dios que actuamos en el nombre Suyo, en ese nombre de ese Dios Todopoderoso, realizamos todos nuestros actos y nuestra vida. Quienes vayan a comulgar pueden acercarse por el centro. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se elevan. Bueno, en este momento se encuentran realizando lo que es la Eucaristía, realizando el acto de la Eucaristía, cuando el pueblo venezolano, el pueblo que se encuentra presente, el pueblo popular, dentro de las instalaciones del Salón de Independencia, de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, se ofrece esta misa, esta Santa Eucaristía, por la salud del comandante presidente Hugo Chávez. Recordemos un poco que esta Eucaristía está siendo oficiada por el obispo orinario militar, Monseñor Sánchez Porras, asimismo y acompañado por Monseñor Mario Moronta. Una misa que es parte, entonces, de las actividades en favor del pueblo popular y, por supuesto, para la salud del presidente comandante Hugo Chávez. Recordemos que en esta ceremonia, en esta Eucaristía, participan miembros del gabinete ministerial, miembros del alto mando militar, así como miembros de los equipos políticos del Distrito Capital, del Partido Socialista Unido de Venezuela, voceros y voceras del Poder Popular, y luchadores del Frente Francisco de Miranda de diferentes partes del país. El Monseñor Mario Moronta resaltaba que los venezolanos somos solidarios ante cualquier adversidad y en todos los momentos. Pidió al pueblo venezolano a unirse en oración para fortalecer al presidente Hugo Chávez en su salud, alma y espíritu al tiempo, que pidió la bendición del Dios Padre Todopoderoso para el Jefe de Estado y el pueblo venezolano. El lugar propicio, entonces, para un reencuentro entre la oración del pueblo venezolano, de los representantes del gobierno bolivariano, todos unidos, para apoyar y para pedir por la salud del primer mandatario nacional. Sí, bueno, es importante también recordar las palabras de Monseñor Mario Moronta, que en todo su evangelio con la frase, en nombre de Dios Todopoderoso, así como fue inicio, también la frase del acta de la independencia. Un punto importante que fue visto dentro de esta Santa Eucaristía que se está realizando en el Salón Independencia de la Guardia, de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Un poco también es importante destacar la gran cantidad de pueblo venezolano que se encuentra presente apoyando al mandatario nacional en esta Santa Eucaristía, parte del Pueblo Popular, del Frente Francisco de Miranda, de las misiones sociales, que son parte del impulso del gobierno nacional que en más de una década ha logrado realizar esta gran cantidad de apoyo por parte del pueblo venezolano. Esa gente feliz porque vive muy cerca de Dios, los que ponen en todas las cosas amor y justicia, los que nunca sembraron el odio, tampoco el dolor, Los que dan y no piensan nada más en su recompensa Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Aleluya Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Alcemos nuestras voces, aleluya Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Vamos cantando Aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Uno de los siete sacramentos que nos dejó Jesús se llama unción de los enfermos Muchas veces cuando uno va a una casa donde hay un enfermo O a un hospital Mucha gente se asusta porque antes la llamaban la extrema unción cuando ya no había más nada que hacer Pero después del concilio Vaticano II Pero después del concilio Vaticano II la iglesia le ha dado el verdadero sentido a la unción de los enfermos Que es para que tenga fortaleza el enfermo o el anciano ya en su entrada a la ancianidad Para vencer la enfermedad o ir creciendo en la ancianidad Y es una fortaleza que se refleja en lo físico pero sobre todo en lo espiritual Esto requiere una preparación Una preparación espiritual Y se le da a quien ha recibido esa preparación espiritual Vamos ahora a ungir con el óleo de la fortaleza El llamado óleo de los enfermos Al presidente No hay que asustarse Hace seis años a mí me lo hicieron dos veces Estaba Yo estaba más allá que acá Y miren donde estoy A veces He visto yo precisamente Personas que se han Levantado de su lecho de enfermo En un momento de dificultad Porque se Se celebra con fe Y quien lo recibe lo recibe con fe Repito Quien lo va a recibir está debidamente preparado Vamos ahora pues a Hacer esta Es una Un rito muy sencillo Y a medida que lo vayamos haciendo Yo les invito a todos a que Pensemos en ese Dios de la vida El Dios de la vida que nos fortalece Que nos purifica En este momento Señor Mario Moronta Le unta al presidente de la república Fortalece señor A este hijo tuyo A quien ahora llenos de fe Vamos a ungir con el óleo santo Haz que se sienta confortado En su enfermedad Aliviado en sus sufrimientos Fortalecido en su vida Corporal y espiritual Por Jesucristo nuestro señor Amén Amén Por esta santa unción Y por su bondadosa misericordia Te ayude el señor Con la gracia del Espíritu Santo Amén Para que libre de tus pecados Te conceda la salvación Y te conforte en tu enfermedad Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Es un rito de la iglesia católica El frotarle A las personas Que padecen alguna enfermedad El óleo de la fortaleza Para fortalecer Su salud Su espíritu Y su alma En el nombre de Dios Y para impulsar La fe De todos Gracias 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 Comandante Vemos entonces Cuando hace un paso segundo El señor Moronta La licenciada de la unción Del óleo de la fortaleza Donde el Montero Nacional Recibió Esta Santa Rita Por parte De la iglesia católica Para la salud Un momento Bastante Importante Durante Este asunto Que se está llevando a cabo Desde la excelente Tendencia De la Guardia De la Academia Militar De la Guardia Nacional Bolivariana Un acto bastante emotivo Donde el pueblo venezolano Acompañado De todo el comité ministerial Se encuentra presente Alimentados con el único pan Que renueva siempre A la familia humana Te rogamos Señor Que este sacramento De unidad En el que participamos Nos infunda Un amor puro Y generoso Que nos impulse A promover El progreso De los pueblos Concretamente De Venezuela En el nombre Tuyo Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén La misa La misa está por terminar Antes de Dar la bendición Vamos a implorar La ayuda Siempre presente De la Virgen María El presidente Nos decía En varias oportunidades Se lo he escuchado decir Que gracias a su mamá A su oración A la Virgen María Allá en Barinas Nuestra Señora de Real En Venezuela Nuestra Señora de Coromoto Para el ejército Nuestra Señora del Carmen Para la Guardia Nuestra Señora de Chiquinquirá Para la Armada Nuestra Señora del Valle Para la Aviación Nuestra Señora de Loreto Y para todos nosotros La Madre de Dios Vamos a rezar Un ave María Para que ella Nos siga acompañando Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Invito a mis hermanos Obispos y sacerdotes A que demos juntos La bendición El Señor Este con ustedes Bendito sea el nombre Del Señor Que hizo el cielo Y la tierra Nuestro auxilio Es el nombre del Señor Que hizo el cielo Y la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Les acompañe Y les proteja siempre Amén Con la bendición de Dios Y la protección de la Virgen María Podéis ir en paz Gracias a Dios Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Todos juntos con alegría Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo Que viva Cristo Que viva el Rey Y otra vez Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Amén Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el rey.